Y esta mañana está con nosotros Bernardo Cordero, el es cofundador de Flat.mx. Como puede escuchar, están llegando muchos jugadores al sector inmobiliario en México, pero ya no sólo desde la óptica de tener inmuebles listados, que también es un componente, sino en la compra-venta, y eso es interesante porque, bueno, pues es un mercado complejo el inmobiliario en nuestro país, y por eso, Bernardo, qué gusto saludarte. Buenos días. Buenos días. Pues primero, lo primero, ¿qué es Flat.mx? Nosotros compramos departamentos de forma inmediata, lo remodelamos y lo revendemos, y eso significa que un vendedor típico puede llegar a nuestra página, nos deja los datos de su departamento, le hacemos una oferta inmediata en ese momento, luego agendamos una visita para verificar datos, y lo podemos adquirir en cuestión de días. Entonces, un proceso que anteriormente se pudo haber tardado uno o dos años en tratar de vender, con nosotros lo puede hacer en cuestión de días. Entonces, una oferta de valor increíble para el vendedor. Y luego, ese departamento lo remolamos y lo vendemos como un departamento certificado, que ya pasó por un proceso de inspección, que ya pasó un proceso de revisión legal, y que conviene con ciertas garantías que anteriormente no existían en el mercado. Claro. Ahora, digamos, ¿cuál es la cifra en la que hoy se está tardando en vender un inmueble en México, digamos, de la manera tradicional? Sí, hay muchos datos, ¿no? Pero puede ir desde seis meses a dos años, en promedio, con información que nosotros vemos en el mercado, más o menos un año. Claro. Ahora, ¿en el caso de la venta que ustedes hacen, ¿lo hacen ustedes directamente o lo hacen a través de las firmas inmobiliarias? Ambas, ¿no? Nosotros tenemos nuestro canal directo, donde estamos haciendo marketing digital, donde traemos esos clientes, esos potenciales compradores a nuestra página. Ahí mismo pueden agendar su visita. Nosotros les enseñamos el departamento y cerramos con ese cliente. O también tenemos alianzas con cientos de brokers que nos ayudan a traernos potenciales compradores a nuestras propiedades. Claro. ¿Cuándo y cómo nace Flat.mx? Sí, pues a ver, tanto yo como mi cofundador, Víctor Noguera, llevamos muchos años en el sector de tecnología en emprendimiento en México. Yo fui parte del equipo que fundamos Lino en algún momento. Y luego teníamos un fondo donde invertíamos en empresas de fintech. Y la realidad es que la oportunidad más grande o el problema más grave que veíamos en el país era el sector inmobiliario, ¿no? Veíamos un sector gigante, también uno de los sectores más ineficientes. Y veíamos una oportunidad con nuestra experiencia de crear una empresa que podía ayudar a operar o podía ayudar a transaccionar y crear liquidez en un mercado que no lo tiene. Claro. ¿Y cuándo fue? ¿Cuándo se creó Flat.mx? Sí, empezamos en 2019. Entonces, llevamos un par de años ya operando, aprendiendo en el mercado y creciendo. Nosotros actualmente estamos operando en toda la Ciudad de México. Ya estamos en el Estado de México. Estamos por lanzar Guadalajara en un par de semanas. Entonces, creciendo rápido. Claro. ¿Cuál ha sido la parte más compleja en términos de entrar a este sector? Porque obviamente, pues sí, hay eficiencias que se pueden lograr. Y sobre todo, bueno, pues lo hemos visto con otro de tus colegas, con Carlos García Otati, ¿no? En el tema de CAVAC, que pues había un activo que estaba estacionado, tal. Ya esa parte ya la conocemos. En el caso del sector inmobiliario, ¿cuál ha sido la complejidad? ¿Y qué ha sido lo más difícil, digamos, a la hora de su incursión en este sector? Sí, la verdad es que son diferentes cosas que tuvimos que resolver al mismo tiempo, ¿no? Para poder comprar, remodelar y vender, pues hay muchas cosas detrás, ¿no? Lo primero que teníamos que resolver era toda la parte de información y data, ¿no? Estamos trabajando en un mercado donde no hay información pública sobre cuáles son los precios sobre los inmuebles en el país. Entonces, tuvimos que crear una base de datos, tuvimos que crear data y crear modelos automatizados donde podíamos tomar decisiones en cuestiones de minutos de cuánto vale una propiedad. Y eso fue un gran reto que tuvimos que resolver al principio. Después tuvimos que crear canales de adquisición y ventas que no existían en el mundo digital. Además de otras cosas como resolver, oye, ¿cómo creamos o cómo creamos un marketplace de contratistas que nos ayuden a remodelar las propiedades a gran escala? Y como eso, pues desarrollando muchas de las partes del negocio que son fundamentales para que lo podamos hacer de forma eficiente. Claro. ¿Cuántas personas actualmente laboran con ustedes de manera directa y como contratistas? Es decir, ¿cuál es el impacto que van teniendo? Sí, a ver, internamente somos alrededor de 90, creciendo rápido de ese lado. Y luego contratistas, trabajamos con un gran grupo de contratistas. Ahí debe haber alrededor de 100, 200 contratistas o 100, 200 trabajadores de contratistas que han estado trabajando con nosotros a lo largo de lo que hemos hecho en estos dos años. Y también de ese lado creciendo muchísimo. Ahora, evidentemente es un negocio que requiere mucha liquidez para tener justamente esa capacidad de hacer la oferta, comprar los inmuebles y luego venderlos, que supongo que con la metodología que tienen ustedes, pues reducen obviamente ese promedio que puede ser de seis meses hasta un año a un menor ritmo. ¿Cómo les ha ido en términos de levantar capital? ¿Cómo está esa parte? Sí, la verdad es que hay mucho apetito por invertir en el sector. Al igual que nosotros veíamos esa necesidad, pensamos que los inversionistas empiezan a ver este sector como la siguiente gran ola de innovación después de toda la inversión que se ha hecho en fintech o se sigue haciendo en fintech en el país y en la región. Nosotros acabamos de cerrar una ronda de capital de 20 millones de dólares. Eso nos lleva a un total de 30 millones de dólares que hemos obtenido en la parte de equity. Después también tenemos una línea de deuda que nos permite comprar a gran escala los departamentos y ahí tenemos alrededor de 25 millones de dólares en la parte de deuda. Claro. Por otro lado, entender cuántos inmuebles desde 2019 que nace Flat.mx ya han transaccionado. Es decir, ¿han comprado y vendido? O digamos, ¿cuál es la métrica que establecen ustedes? Sí, pues hemos hecho más de 100 transacciones en la parte de adquisiciones y de ventas y eso creciendo rápido. Nuestro negocio está creciendo a más de 60% trimestre contra trimestre y vemos que eso se va a sostener durante todavía mucho tiempo. Ahora, ¿cómo ha sido el consumidor? Porque obviamente ya me decías, están en la Ciudad de México. No el consumidor, sino tanto el vendedor como la parte de la compra. Sobre todo porque viendo el modelo de ustedes que digamos ya hay otros jugadores y es más o menos similar, plantean un 10, 15% digamos de margen o de comprar la propiedad. Eso pues uno, le ayuda a la persona que está vendiendo a tener cierta liquidez, pero si a lo mejor no tienen la urgencia de vender, pues ahí seguramente es uno de los principales barreras que tienen ustedes para completar este tipo de transacciones. ¿Cómo lo han enfrentado? Y sobre todo, ¿qué apetito han descubierto en la Ciudad de México a partir de la desesperación de las personas o no simplemente de que quieren tener esa liquidez rápido pues para tomar digamos este rango que les permite a ustedes tener este modelo de negocio? Sí, muy buena pregunta. Al final de cuentas para nosotros es ¿cómo podemos ofrecer algo que es mucho más eficiente en el mercado? Y si nos vamos yendo hacia, si nos vamos a los números de qué hace sentido para el cliente, si vemos cuánto le cuesta una hipoteca típica, alguien que tiene una propiedad puede ser entre 10, 12% ya con todos los costos. Entonces si nosotros tomamos que nosotros podemos descontar un departamento más o menos 15% cuando compramos y lo comparamos contra ese 12% más probablemente un 5, 6% de remodelación que tenemos que invertir para que esté listo ese departamento para vender y consideramos ese año que normalmente te tardas en vender pues hace mucho sentido para el vendedor nuestro producto. El reto que hemos tenido es cómo explicamos esos números a los clientes para que entiendan esa conveniencia y esa bondad que nosotros damos de que puedan tener liquidez inmediata con números que hacen mucho sentido para ese vendedor. Por supuesto. Obviamente ustedes todavía están en la etapa del crecimiento muy acelerado. ¿Cuál es la expectativa que tienen sobre todo? Supongo que punto de equilibrio todavía ni estamos en esa discusión, pero sí en términos del número de transacciones que tienen que hacer para ya empezar a ver que el negocio va avanzando con mayor velocidad. Sí. Nosotros es un negocio que en el momento que queramos podemos estar en punto de equilibrio. Realmente donde estamos invirtiendo ahorita es en crecimiento. Nuestros márgenes están sanos, el negocio está sano, la inversión viene más del lado de marketing y de operaciones y de equipo para ir creciendo en nuevos mercados y nuevas ciudades. Y esa es en la etapa donde estamos. ¿Cómo llevamos nuestro producto a más mexicanos y mexicanas? Pero con esa visión de que en cualquier momento es un negocio sustentable, que lo podríamos volver break even. Claro, sostenible, sobre todo porque son activos grandotes. Debo hacer un corte, Bernardo, pero te pediría si te mantienes en la videollamada para conversar un poco más, porque sin duda es un tema apasionante y sin duda el sector inmobiliario además pues están llegando muchos jugadores interesantes como ustedes y a partir de ahí se puede revolucionar un mercado que además hay que decir que el otro día que veía las cifras del Inegi, pues también hay mucha informalidad, es decir, desde el punto de vista jurídico pues no necesariamente todas las propiedades están con el título de propiedad bien establecido, etc. Y bueno, pues es otro tema interesante. Pero vamos a hacer un corte, Bernardo, si te mantienes en la videollamada y regresamos con más aquí en Imagen Empresarial. En un momento os estoy conversando esta mañana con Bernardo Cordero, cofundador de Flat.mx. Y bueno, Bernardo, antes de ir al corte planteaba el hecho de que, bueno, pues el sector de la vivienda en México evidentemente hay mucha informalidad o digamos desde el título de propiedad complicado. ¿Qué han encontrado ustedes en el mercado de la Ciudad de México? Y eso me lleva también a preguntarte, o sea, la primera parte es lo que han encontrado y lo segundo, ¿en qué rango de propiedades están ustedes moviendo en cuanto al precio? Sí, pues empezando por la segunda parte, nosotros adquirimos propiedades que normalmente están entre 1.5 y 6 millones de pesos y eso nos lleva a una gran parte de las colonias de la Ciudad de México. Y nosotros hemos encontrado de todo en esos procesos legales, pero es justo lo que nosotros traemos como beneficio a los que nos están comprando, ¿no? Porque esas propiedades que nosotros adquirimos ya pasaron por un proceso de revisión legal donde revisamos toda la documentación de esos departamentos y de esas propiedades. Entonces, el que nos está comprando, pues ya está comprando una propiedad certificada, ¿no? Que ya pasó por ese proceso de remuneración, que ya pasó por ese proceso de revisión legal. Entonces, llegan a comprar a una empresa una propiedad certificada y lista para adquirir. Por supuesto. ¿Y qué han encontrado en el mercado? Es decir, en ese rango de precio, ¿cómo está la situación? Y sobre todo, si ustedes también tienen esa parte para asistir, digamos, a una propiedad que a lo mejor tiene que hacer una serie de trámites y lo logra o no. ¿Qué han encontrado? Sí, por lo general, más que no existan los documentos o que haya algún fraude intencional, etcétera, lo que encontramos en el mercado es más una desorganización de esa documentación o que los vendedores no tengan todos los papeles listos para vender. Y ahí nosotros les ayudamos, ¿no? Nosotros junto con los notarios con los que trabajamos ayudamos a esos vendedores a encontrar su documentación, obtener lo que les falta, a poder pasar esa información por el registro y ya estar listos para que cuando nosotros la adquirimos, ya ese departamento está 100% listo para venderse y luego adquirirse por el que viene con nosotros. Oye, hay una pregunta, digamos, que puede resultar complicada, pero es cómo evalúas a los notarios, sobre todo tú que tienes experiencia en el mundo de la tecnología, ahí hay posibilidad de desintermediar información, hay un cierto valor, obviamente, que aportan. ¿Cuál es tu visión de los notarios? Porque también creo que es un tema legal, ¿no? Evidentemente, y de normas que no necesariamente la tecnología solita puede resolver. Pero, ¿cómo los ves en términos de lo que agregan de valor a un proceso de compra-venta? Sí, a ver, yo creo que el valor muy claro que agregan es certidumbre, ¿no? Nosotros cuando nos sentamos con un comprador, un vendedor en frente del notario, pues eso les da mucha seguridad a esos clientes. Entonces, de esa parte, la verdad es que nos agregan bastante valor. Por otro lado, estamos trabajando muchísimo con el sector para decir cómo utilizamos tecnología para hacer los procesos más eficientes. Cómo trabajamos también de la mano con la parte de financiamiento, ¿no? Entonces, cómo nos juntamos tanto la parte de financiamiento con la banca, junto con los procesos de notario para hacer los procesos mucho más rápidos, ¿no? Para que te des una idea, nosotros desde el momento que conseguimos un comprador a que realmente logramos cerrar esa operación, puede ser cuestión de semanas, ¿no? Y ese proceso debería de ser cuestión de días. Claro. Y sobre eso estamos invirtiendo mucho tiempo y mucha tecnología en cómo hacemos esos procesos mucho mejores y mucho más rápidos. Ahora, ¿cuándo estimas que ya estarían expandiéndose a otra ciudad? Porque obviamente la Ciudad de México es una de las urbes más grandes del mundo. Y pues entonces eso quiere decir que hay mucho espacio todavía para crecer. Obviamente ya es un mercado competido. ¿Cuándo estimas tú que estarían pensando en abrir a otra ciudad y cuál sería esta? Sí, pues nosotros, como dices, hay muchísimo mercado todavía por crecer en la Ciudad de México. Estamos presentes prácticamente en todas las colonias. Ya estamos también en el Estado de México y estamos por lanzar Guadalajara. Estamos a un par de semanas donde ya vamos a estar listos para empezar a recibir a vendedores y compradores en esa ciudad. Y de ahí veremos cuál, qué ciudad sigue. Qué interesante. Ahora, ustedes también tienen listados, ¿no? Es decir, alguien puede decir, bueno, pues yo quiero anunciar mi propiedad con ustedes o incluso que ustedes ayuden en esta función que hoy hacen los brokers. En esa parte del negocio, entiendo obviamente y por eso hemos estado platicando de lo que hacen ustedes, que es lo más innovador, la compra-venta, rápido. Ya decía yo que también hay otros jugadores que han entrado en esa parte. Pero, ¿cómo va esa otra parte? Digamos, la parte de listados y de hacer la figura de broker, sobre todo porque ahí también hay mucha inversión en tecnología, en hacer mejores algoritmos, etcétera. Esa parte, ¿qué tanto es interesante para ustedes? Sí, a ver, el punto central de nuestro negocio es cómo damos esa liquidez y cómo damos esa opción donde podemos adquirir el departamento de forma inmediata. Pero más allá de eso, tenemos una solución para todos los vendedores y todos los compradores. Entonces, si tú eres vendedor y llegas a Flat, te hacemos una oferta sobre tu propiedad y en ese momento no estás listo o no quieres seguir con esa venta, nosotros podemos ofrecerte, por ejemplo, un producto que se llama venta garantizada. En ese producto de venta garantizada, lo que nosotros te decimos es te garantizamos que vamos a vender tu departamento en seis meses y si no vendemos tu departamento en seis meses, te pagamos. Y eso nadie más en el mercado lo está ofreciendo. Pero al fin y al cabo, ¿cómo le creas estos productos? Para que Flat sea ese lugar donde es el mejor lugar para vender y sea la forma más fácil de vender tu propiedad. Pues qué interesante, Bernardo. Mucho éxito en seguir en la Ciudad de México, el Estado de México y próximamente en Guadalajara. Y pues sí, como lo mencionas y la visión que ustedes están planteando, hay mucho espacio para la eficiencia a través de la tecnología en el sector inmobiliario en México. Y pues ojalá que les vaya muy bien. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias, Rodrigo. Ahí escuchamos a Bernardo Cordero, cofundador de Flat.mx. Gracias. 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 Gracias.